Hola, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida a esta sección respondiendo a tus preguntas. En la pregunta de hoy o en el día de hoy vamos a contestar una pregunta muy bonita, muy interesante que me hicieron por Telegram y de paso te invito a que te suscribas a nuestro canal en Telegram que es totalmente gratuito. El enlace se encuentra en la descripción de todos los videos y así puedes acceder directamente a mí, me puedes hacer tus preguntas y te puedo dar respuesta y dar consejería. Y esta pregunta me gustó tanto que le decía a la hermana voy a hacer un video acerca de esto. Y ella me preguntaba cómo buscar la presencia de Dios. Qué tema tan interesante y tan bueno y tan importante para nuestras vidas. Porque muchas veces se nos dice, tenemos que buscar la presencia de Dios, pero a veces nos preguntamos, bueno, pero cómo lo hago? Cómo es que yo puedo acercarme a Dios? Cómo es que yo puedo estar en la presencia de Dios? Entonces, para hablar sobre este tema y responder esta pregunta. Lo primero que quiero es leer las palabras de él mismo David. Qué bonito en el Salmo 63. Así que te invito a leer conmigo el Salmo 63 versículos desde el 1 hasta el 8. Y este Salmo se titula Dios satisfacción del alma. Dice que es un Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dice así Dios, Dios mío eres tú. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Gloria a Dios. Qué lindo. Qué relación tan preciosa tenía David con Dios. Y si queremos realmente buscar a Dios. Es muy bueno que aprendamos de David. Porque podríamos decir bueno para buscar a Dios tenemos que orar. Para buscar a Dios tenemos que leer la Biblia. Y esto es real. Es una realidad que para buscar a Dios hay determinadas cosas que debemos hacer. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Porque los escribas y los fariseos oraban, ayunaban y leían la Biblia. Sin embargo su corazón y su alma estaban muy lejos de Dios. Con sus labios ellos confesaban a Dios. Más sin embargo su corazón estaba lejos de él. Entonces buscar a Dios es mucho más que un ritual. Buscar a Dios es mucho más que una práctica, que un hábito que podemos hacer o que una práctica religiosa. Buscar a Dios es una condición del alma. El alma busca a Dios cuando se siente hambrienta, sedienta, cuando se siente cansada, agotada. Es decir que en los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando más tenemos que buscar a Dios. Hay personas que buscan a Dios cuando todas las cosas le van bien. Y cuando digo buscan a Dios es que van a la iglesia y creen en Dios. Pero cuando tienen un revés en la vida se ponen bravos con Dios. Se airan contra Dios cuando es todo lo contrario. Este salmo David lo escribió cuando estaba en el desierto pasando necesidades, pasando angustias. Y él no culpó a Dios de su situación, sino que entendía que en medio de su situación, que en medio de su dolor, Dios era la respuesta para su alma. Dios era el único que podía saciar su alma. Por eso este salmo se titula Dios satisfacción del alma. Pues precisamente cuando estamos pasando por un momento difícil, cuando estamos pasando por una prueba, por una tribulación, por una escasez, por una enfermedad, lo que sea que estemos pasando, es ahí donde nuestra alma está más hambrienta y más sedienta. Y es ahí cuando podemos estar más cerca de Dios. De hecho es más peligroso cuando no tenemos problemas, porque cuando no tenemos problemas, a veces nuestra alma está entretenida con las cosas de este mundo y a veces cuesta más trabajo buscar a Dios cuando lo tenemos todo. Entonces realmente tener una prueba, una necesidad, una dificultad, es una oportunidad maravillosa para buscar a Dios. Y cuando todas las cosas nos van bien, pues también tenemos que buscar a Dios, porque realmente, aunque nuestra alma se pueda satisfacer temporalmente con las cosas de este mundo, son satisfacciones que a la larga nos alejan de Dios y producen en nosotros tristeza, insatisfacción, producen en nosotros un vacío. De hecho, muchas veces las personas que más cosas tienen sienten un vacío muy grande. Entonces buscar a Dios, lo primero que tenemos que entender es que no debe ser un ritual, buscar a Dios no debe ser un acto que hagamos simplemente con la voluntad solamente, aunque se requiere la voluntad para luchar con la carne. Pero lo primero es que entendamos que cuando buscamos a Dios, Dios es la satisfacción de nuestra alma. Hay personas que solamente buscan a Dios para orarle, para pedirle cosas, para pedirle que haga esto o aquello, para pedirle que interceda por esto o tal situación. Y eso no es malo, pero muchas veces cuando le pedimos a Dios, ni siquiera pedimos como conviene, porque muchas veces cuando pedimos, pedimos según lo que a nosotros nos parece que sería bueno o que Dios debería ser. Y la mayoría de las veces realmente estamos equivocados cuando le pedimos a Dios, aunque esto no quita que debemos seguirle pidiendo, porque es una manera de buscar a Dios. Pero la mejor manera de buscar a Dios es entender que Él es el único que puede deshacer en nuestra alma. Cuando nosotros venimos a Dios con esa actitud, cuando nosotros le buscamos, llegamos a su presencia, ya sea que vayamos a la iglesia, ya sea que nos pongamos de rodillas en comunión con Él o que estemos en nuestro lecho, tal vez o sentados o caminando. La posición no es tan determinante, aunque realmente ponerse de rodillas es muy bueno porque eso nos produce humildad en nuestro ego, en nuestra carne. Pero lo más importante de todo es la disposición y la condición de nuestro corazón. Es que entendamos que necesitamos a Dios y es que nos acerquemos a Él diciéndole, reconociendo la necesidad, el hambre espiritual que tenemos y diciéndole, Señor, aquí estoy, te necesito. Necesito que tú llenes mi corazón, necesito que tú llenes el vacío de mi interior. Señor, estoy triste por esta y esta situación. Estoy preocupada, preocupada por esta y esta otra situación. Y si gracias a Dios tienes paz en tu corazón y no estás triste ni preocupado por nada, simplemente decirle, Señor, llena el vacío de mi corazón. Satisfáceme tú, satisfáceme con tu presencia, que yo pueda encontrar paz, gozo, deleite en tu presencia, en tus caminos. Y entonces vemos como aquí David le decía a Dios, Dios mío, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Es decir que David, una vez que entendemos que buscamos a Dios para que satisfaga nuestra alma, tenemos que poner un horario para buscar a Dios. Un horario es muy bueno porque nos ayuda a que no lo pasemos por alto. A veces queremos estar con Dios, queremos y entendemos que Dios, que nuestra alma necesita a Dios, pero el enemigo va a tratar de bombardear ese tiempo. Él va a tratar de que nosotros no encontremos el tiempo correcto para tener un tiempo de calidad con Dios, para tener un tiempo donde se abra nuestro corazón con sinceridad a Dios. Y por eso es muy importante que nosotros prioricemos esta tarea. Y David tendría tal vez muchas cosas que hacer, aunque en este caso él estaba huyendo, pero él seguramente tendría sus actividades que hacer. Él estaba a cargo de un ejército de más de 400 personas. Tendría que dirigir personas, tendría que atender a sus esposas, tendría que cuidar a sus hijos. Por lo tanto, él encontró en el horario de la madrugada un horario perfecto para estar a solas con Dios, un horario de quietud. Y de hecho, Jesús también nos dice la palabra de Dios que de madrugada se iba para el monte a orar, se levantaba muy de mañana y se iba para el monte a orar. Entonces, es muy bueno dedicarle ese tiempo a Dios en la madrugada. Realmente, mucho se ha hablado sobre eso. El pastor Juan Carlos Harrigan habla mucho sobre la importancia de la oración de madrugada. Así que si queremos tener una vida espiritual creciente, donde nos acerquemos cada día más a Dios, es muy bueno y muy importante que separemos tiempo de la madrugada. Es difícil para nuestra carne porque nuestra carne quiere dormir, quiere descansar y es una lucha constante contra eso. Pero cuando realmente entendemos la necesidad tan grande que tú y yo tenemos de que Dios nos llene, pues entonces vamos a hacer el esfuerzo para buscar a Dios levantarnos de temprano. Yo, una cosa que me gusta hacer es poner adoraciones, alabanzas y a veces para no molestar a los otros miembros de mi familia que pueden estar durmiendo, pues me pongo unos audífonos, me pongo unos cascos. Mejor que no sean de poner en el oído para que eso no dañe el oído, es decir, de estos que son de afuera, me pongo mis audífonos y ya tengo un set, una lista de reproducción de música para orar, para buscar a Dios. Y ahí lo primero que hago es ponerme de rodillas en mi cojincito. Es muy bueno tener un lugar ya destinado para eso, busco porque ya el cuerpo se habitúa. Nosotros somos seres de hábito y entonces cuando tenemos hábitos, las cosas se nos hacen más fáciles porque ya no tenemos ni que pensar para hacerlo, sino que nuestro cuerpo se habitúa y lo hace mecánicamente. Entonces, bueno, tener un lugar fijo donde orar. Jesús oraba mucho en el monte de los olivos. Nosotros tal vez no podemos ir a un monte, pero podemos tener un lugar en nuestra habitación, en nuestra casa, que sea el lugar de oración. Y allí lo preparemos todo. Tengamos nuestro cojincito para poner las rodillas para que no se nos dañen. Tengamos ya preparado en nuestro celular esas alabanzas, esas adoraciones que son para orar sin anuncios ni nada. Yo te recomiendo que si te es posible que tengas una suscripción de pago a alguna plataforma de adoraciones para que no entre adoración y adoración no te salgan, no te salgan anuncios porque eso te desvincula de la presencia de Dios. O lo otro que puedes hacer es descargarte las canciones al teléfono y ponerle modo avión para que nadie te vaya a molestar durante ese tiempo de madrugada y puedas escuchar tus adoraciones que tengas ya preparadas, adoraciones que tú sepas que te llevan a la presencia de Dios, porque no todas las adoraciones tienen el mismo efecto ni tienen la misma unción. Uno sabe cuáles son aquellas que te hacen adorar a Dios y entonces yo lo pongo allí, me pongo mis audífonos y comienzo a estar ahí en la presencia de Dios. A veces simplemente le digo Señor estoy aquí, tú sabes que te necesito, lléname con tu presencia, lléname con tu Espíritu Santo y empiezo a cantar las mismas letras de la canción porque David también lo dice aquí, dice que, dice mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, es decir que podemos alzar las manos a la presencia de Dios, alabarlo con nuestros labios, decirle cuánto lo necesitamos, decirle que nos ayude a ser mejor cada día como él. También podemos aprovechar, si nos vienen a la mente los pecados que hemos cometido, pedirle perdón al Señor, decirle, mencionarle las cosas que él nos ponga en el corazón que tal vez le hayan ofendido, decirle Señor, perdóname por esto, por aquello, fallé en esto, meditar. Meditar en las acciones que hemos hecho porque a veces tenemos que arrepentirnos delante de Dios, nuestros pecados nos alejan de Dios, entonces es un buen momento para meditar en nuestra conducta, meditar en nuestro crecimiento, en cómo estamos agradando o cómo estamos fallando a Dios. Meditar en el trato de Dios para nuestras vidas, pero mucho cuidado de no dejarnos condenar por el enemigo, porque el enemigo va a tratar de atacar esos tiempos de búsqueda y él va a tratar de distraernos. Va a tratar de poner pensamientos para que pensemos en otras personas, pensamientos para que pensemos en el trabajo, en la compra, en las cosas diarias que tenemos que hacer. O si estamos meditando en nuestra vida, en nuestros errores, nos va a querer poner condenación, que nos sintamos indignos delante de Dios, como que Dios no nos quiere, que así no podemos estar en su presencia. Y todo esto son ataques del enemigo. Entonces, buscar la presencia de Dios también implica una batalla espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados viéndonos a ti y a mí buscar la presencia de Dios. Entonces, tenemos que perseverar en esa búsqueda. Tenemos que insistir en esa búsqueda. Si vemos que nuestra mente está divagando, tenemos que traer la mente al Señor de nuevo. Tal vez buscar un texto bíblico, cantarle, adorarle y llevar cautivo todo pensamiento a la presencia de Dios para que tú y yo podamos realmente tener un resultado efectivo de esa búsqueda. Si vemos que nos estamos quedando dormidos porque a veces estamos muy cansados, por eso es bueno acostarse lo más temprano que uno pueda para poder levantarse de madrugada a orar. Porque si estamos muy cansados, pues entonces nos podemos quedar dormidos de rodillas y realmente, aunque esto tiene su efecto, dormir ahí de rodillas en la presencia de Dios, no es lo mismo que dormir acostado en la cama. Yo lo he experimentado, pero no se cumple todo el objetivo. Entonces, puede ser que sea bueno que caminemos un poquito, tal vez dentro de la casa o si podemos salir al aire libre, caminar con la música. Todo, cada cual independencia de sus posibilidades del lugar donde viva. Sabemos que hay lugares peligrosos donde las personas no pueden salir a caminar de madrugada, pero tal vez en su casa lo pueden hacer o cambiar de posición para no quedarse dormidos. Otra cosa también es que David dice, David recuerda cuando está buscando a Dios, la importancia de buscar a Dios. Dice que en tierra seca y árida, es decir, él reconoce su situación, reconoce su necesidad y reconoce el objetivo por el cual está buscando a la presencia de Dios. Dice, para ver tu poder y tu gloria. Es decir, que otra cosa que nos debe estimular a buscar a Dios es saber que hay una recompensa. El Señor nos dice en su palabra que clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y también dice, Jesús nos enseñó que mi padre que ve en los secretos nos recompensará en lo público. Quiere decir que cuando tú y yo buscamos la presencia de Dios, hay una recompensa de parte de Dios de que él nos muestra su gloria y su poder. Así que si tú y yo anhelamos el poder y la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, debemos saberlo y que esto nos incentive a buscar la presencia de Dios. También dice que su corazón, su alma será saciada como de meollo, como de grosura. Es decir, que cuando tú y yo buscamos y pasamos tiempo con Dios, equivale a para nuestro cuerpo comerse una comida deliciosa. Cuando tú y yo estamos con Dios, somos saciados y se nos va toda esa angustia, toda esa ansiedad por las cosas terrenales. Cuando tú y yo pasamos tiempo en la presencia de Dios, podemos entrar en la paz de Dios. Podemos entrar en el reposo de Dios y todo lo que sea nos atormenta, pues simplemente se va, se tiene que ir de nuestra vida. También David dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Quiere decir que también es muy bonito cuando en nuestro lecho nos quedamos pensando en Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos acostamos a dormir y empezamos a recrear escenas del día, conversaciones que tuvimos con otras personas? Pues sería mucho mejor si sustituimos esos pensamientos por meditar en Dios, en el trato de Dios con nuestra vida. En cómo, qué cosas nuevas Dios nos ha enseñado en los últimos meses o en los últimos años. Cómo nos ha ido en tal u otra prueba, porque muchas veces pasamos por pruebas y a veces llegan así sin nosotros esperarlos. Y entonces a veces tenemos una reacción incorrecta o tal vez aprobamos la prueba y podemos meditar y decir Señor, gracias porque me diste fuerza para vencer esta tentación. Gracias porque aunque estuve a punto de caer, tú me sostuviste. O tal vez Señor, mira aquí todavía estoy flaqueando en esta área, aquí todavía siento que mira caí, dije una mentira, hice algo incorrecto. Meditar y meditar en su palabra también es muy bonito leer una historia bíblica y quedarnos pensando, meditando en ella. Es una manera muy buena de buscar a Dios, porque cuando tú y yo meditamos en la palabra de Dios, la palabra nos limpia, la palabra nos purifica, la palabra nos alimenta y además aprendemos principios espirituales y aprendemos la obediencia. Que la obediencia es, hoy estaba escuchando a una hermana maravillosa que se llama Katherine Kirk. Ella predica en inglés, pero Dios la está usando poderosamente para llevar un avivamiento a nivel mundial con liberación, con milagros. Y a mí me gusta, yo la sigo mucho. Y ella decía una cosa muy linda. Ella decía de que para nosotros mostrarle amor a Dios, él le encanta la obediencia. Es decir, existen varios lenguajes del amor y cada persona tiene su lenguaje del amor por el cual se siente cuando le hacen eso, se siente amado. Hay quien le gusta que le acaricien, hay quien le gusta que le digan palabras bonitas, hay quien le gusta que le hagan regalos. Pero el lenguaje preferido del amor de Dios es la obediencia. A Dios le gusta que tú y yo le hablemos, le gusta que tú y yo le ofrendemos, le gusta que pasemos tiempo con él, que hablemos de él. Pero lo que más, más le gusta a Dios es cuando tú y yo le obedecemos, cuando tú y yo hacemos su voluntad, cuando tú y yo nos humillamos. Y no hacemos nuestra propia voluntad, sino la de Dios. Por eso cuando Jesús se sometió a Dios y pasó por el bautizo, que él no se tenía que bautizar porque él no tenía pecado, pero lo hizo en obediencia, lo hizo en sumisión. Dice la palabra que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces Dios se complace cuando tú y yo le obedecemos. Por eso es bueno meditar en la palabra de Dios, porque nos ayuda, nos enseña para que seamos obedientes a Dios. Entonces buscar a Dios puede ser de muchas maneras. No hay un método fijo de buscar a Dios, pero buscar a Dios es cuando nuestra alma se conecta a Dios con toda sinceridad. No de una manera metódica como repetitiva, porque el Señor aborrece eso y dice no que no creas que por por tus vanas repeticiones serás escuchado. Si tú crees que buscar a Dios es rezar una oración aprendida de memoria una y otra vez, estás en un error porque Dios no quiere eso. Dios no quiere de nosotros que nosotros hagamos sacrificios para buscar a Dios en el sentido de que hagamos cosas así como repetitivas, como mecánicas, como metódicas. Los sacrificios delante de Dios es la obediencia, es el espíritu constrictado por nuestro pecado, es el corazón constrito y humillado. Es cuando tú y yo no le obedecemos los deseos de la carne para estar con él, para pasar tiempo con él. Es cuando tú y yo decimos no voy a ponerme a ver series ni películas, me voy a poner a leer la Biblia, me voy a poner a escuchar una predicación, me voy a poner a meditar. Es decir, cuando tú y yo pasamos tiempo hablando con Dios, pensando en él, adorándole, meditando en su palabra y su trato para nuestra vida. Todas esas son maneras de buscar a Dios, escuchar predicaciones. Lo ideal es que tú y yo estemos todo el día buscando a Dios, cambiando el método, cambiando la estrategia. Un tiempo lo pasamos a solas con él de madrugada, le adoramos, estamos con él. Luego otro tiempo, mientras trabajamos o estudiamos, escuchamos adoraciones, escuchamos una buena prédica, meditamos en ella. Cortamos todo aquello que nos aleje de la obediencia a Dios, todo lo que sea tropiezo para nuestra vida. Elegimos pasar tiempo no mirando tanto la televisión, sino meditando, leyendo un libro cristiano, leyendo la Biblia, escuchando una prédica. Cuidamos nuestras palabras, nuestras conversaciones para no pecar contra Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados. Y también muy importante, ir a la iglesia. Esto no lo quiero dejar por alto porque hoy en día se está estimulando mucho como que ir a la iglesia no es necesario, que tú puedes buscar a Dios en tu casa, que tú puedes buscar a Dios solamente por internet. Y es verdad que no es imprescindible buscar a Dios en la iglesia porque Dios está con nosotros. Pero el Señor derrama una gracia especial en la iglesia. En el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando tú y yo nos congregamos en la iglesia, recibimos una unción, una bendición, algo especial que Dios nos lo derrama en lo individual. Son cosas, regalos especiales que Dios prepara para sus hijos cuando se reúnen. Es como un banquete que el Señor prepara para bendecir a su iglesia. Así que es muy importante que busquemos a Dios en lo personal y también que le busquemos como iglesia. Y por último, quería recalcar que es muy importante buscar a Dios como familia. Yo tengo mi tiempo personal con Dios cuando en la madrugada me levanto temprano, me pongo como explicaba mis adoraciones. También a veces salgo a caminar, escuchando alabanzas y meditar en el Señor. Pero también es muy bueno y muy importante tener un tiempo de búsqueda familiar. Un tiempo donde la familia se reúne para buscar juntos a Dios. Porque eso fortalece a la familia, eso crea un cerco espiritual para proteger el matrimonio, para proteger a los hijos de ataques espirituales. Y es una disciplina que en mi casa la tenemos todos los días, incluso antes de desayunar. Lo primero que hacemos después de tener nuestro tiempo personal de búsqueda con Dios es reunirnos como familia y leer la Biblia y orar juntos. Cada uno ora, hace su oración para iniciar en voz alta. La mañana oramos los unos por los otros, oramos por las cosas que van a suceder en el día, oramos por los problemas o tal vez retos que algún miembro de nuestra familia pueda tener o alguna enfermedad, alguna situación. Oramos en familia y luego nos turnamos la lectura de la Biblia, de un pasaje de la Biblia. Así como hacemos en el canal la Biblia leída y explicada, que vamos leyendo secuencialmente, pues así también lo hacemos en familia. De hecho, de ahí surgió la idea de hacerlo en el canal, porque sé que muchas personas no tienen familia cristiana para poder hacer esto. Pues nosotros nos reunimos y cada uno tiene su libro que lo va leyendo en secuencia, lo debatimos, lo meditamos, lo analizamos. Esto nos toma entre 15 y 20 minutos nada más, pero son 15, 20 minutos que separamos antes de comenzar el resto de las actividades, antes de desayunar, antes de prepararnos para salir para nuestros respectivos deberes. Y le doy gracias a Dios porque eso es lo que nos ha sostenido como familia. Hemos recibido ataques del enemigo, pero Dios nos ha sostenido y sé que gran parte es por el esfuerzo que hacemos de dedicar ese tiempo para buscar a Dios en familia. Así que a Dios hay que buscarlo de todo corazón. A Dios hay que buscarlo en lo personal. A Dios hay que buscarlo en la iglesia y también hay que buscarlo en familia. Si tu familia no quiere buscar a Dios, tú tal vez puedes empezarlo, iniciarlo, intentarlo. A lo mejor al principio solamente eres tú quien ora y lee la Biblia todos los días, pero poquito a poquito los puedes estimular para que sean, lean un pedacito y tú lo interpretas. Y así poquito a poquito trata en la medida de tus posibilidades involucrar a tu familia. Si tienes niños también para que todos busquen a Dios. Espero que este tema te haya sido de mucha edificación, de exhortación para que tú busques a Dios de todo tu corazón. Y si te quedaron dudas, pues escríbemelas en los comentarios. Suscríbete al canal y también suscríbete al grupo de Telegram porque por allí me puedes escribir directamente a muchas personas que me han escrito. Y les he podido dar una consejería personalizada, ya sea en el área matrimonial, en cualquier área de su vida que no se puede exponer públicamente en los comentarios. Lo hemos podido hacer a través de Telegram. Así que bueno, te invito a que seas parte de esta gran familia, que nos sigas acá en el canal. Y nos vemos Dios mediante en el siguiente programa para seguir aprendiendo cada día más de la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho. Chao. Chao.